Vale, tengo nueve flechas, eh, voy a intentar usarlas bien Vale, con cuidado, eh, con cuidado este hombre Este hombre viene muy motivado, este hombre viene muy motivado Vale, ahí está, tres flechitas le doy ya, eh Vale, ahí está, vale, con cuidado A ver, venga, vamos, 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 vamos así, vamos así Vamos, vamos, le mato, le mato, le mato Nooo, no te caigas, no te caigas Tío, se ha caído ahí, vale, uff Bien, tengo las cosas ahora Bien Hola, platinito, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Mankeraz Estamos en un gran video de PvP Swap Y nos encontramos aquí en el primer video de esta modalidad de PvP Del servidor de EpicQ Ya sabes que al señor Manuel, al resto de crávez le encanta jugar a esto Y hoy quiero probar mi primera partida de esto A ver qué tal me sale, bueno, no es mi primera partida por así decirlo Pero sí, mi primera partida grabada Así que vamos a ver qué tal nos sale esto, a ver si me da tiempo Y puedo pillar algo del cofre, no me va a dar tiempo Nooo, bueno, no pasa nada Vamos a ir full hierro de foul contra el primer señor que me va a tocar en esta isla Que es el señor Mr. Heroth Así que venga, vamos a ver, vamos a ver, venga, ahí está el señor Venga, venga, perfecto, primer golpe para Masi Primer golpe para Masi, segundo golpe para Masi, tercero también Cuidado con el señor que se motiva, se motiva señor, vale, perfecto Y primera kill, muy bien Avanzo a la siguiente ronda también para Masi Bueno, vamos a ver si en el cofre este no han pillado nada Y puedo encantarme las cositas por aquí Vale, lo tengo todo, perfecto, vale Ahora vamos a encantarnos con protección 2, protección 1 Afilado 1 de estas cositas suculentas que se suelen hacer En la primera ronda de PSOA Para ir avanzando poco a poco e intentar llegar A la ronda final, vale A ver, primero es que nada más Si vamos a echarnos aquí los niveles Voy a echarme unos 5 niveles más o menos Que es lo que suele tirar el señor Manuel Y a ver, peto con protección 2, vale A mí me gusta ponerme protección 2 en el peto Porque es mejor en mi opinión Luego ahora vamos a ponernos aquí Protección 1 en los pantalones Y afilado 1 en la espada Ya de resto, pues, el poder en el arco Y ahora vamos a ver si me sale un buen encantamiento En las botas y en el casco Al menos para ir lo que sería full protección 1 Vale, mesa de encantamientos aquí Las botas y en el casco con protección 1 Guay del paraguay Y el casco con protección 1 Bueno, aunque sean dos niveles No pasa nada No, 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 no quiero perder eso Vale, creo que acabo de perder No, no, no lo he perdido Vale, vale, perfecto A ver, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, muy bien, venga Avanzamos, siguiente ronda Vale, cuidado que viene una señora por aquí, eh A ver, señora, fuérase Vale, perfecto Vamos a ver Con cuidado, eh, con cuidado Venga, ahí está Va full hierro de foul La vamos a matar, la vamos a matar Perfectísimo, ahí está Segunda kill también para Masi A ver, ¿qué vamos a pillar? Una botellita de experiencia Pues venga, me la tiro ya A ver, ¿qué más tengo por aquí? GG, señor Vale, tengo una manzana de oro El libro con protección 1 también Que bueno, ya voy full protección 1 Eh, ahora mismo no puedo mejorar nada más Creo que este es mi mapa de antes Exactamente el mismo Claro, porque solo hay una vez este mapa O sea, no es que haya varias islas iguales Sino es que te toca este y te tocó Con lo cual, vamos a tener que esperar A la siguiente ronda Venga, vamos Siguiente ronda por fin Después de estar un minuto esperando Contra quién me tocará esta vez Vamos a ver Contra Cosmovisión o algo así Vale, vale, atentos, eh Ahí va Venga, ahí está, perfecto Lo mato, eh Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Bien, bien, bien Y bien Muy bien Perfecto, perfecto Me ha gustado, me ha gustado Vale, botas con irropilidad Afilados en la espada Muy bien, perfecto Casi me revienta simplemente por tener El afilado 2 ¿No os habéis dado cuenta? Vale, a ver, por aquí Arco con poder 1 Otra poción de desnaleación Bastante buena Y pues ya está Venga, avanzamos a la siguiente ronda Aquí delante no hay nada, ¿no? Vale, botas con irropilidad Llevo ahí full protección 1 Bueno, el peto con protección 2 Y nada más interesante Vale, venga Dios, esta ha sido muy, muy rápido Venga, vamos, chaval Uf, uf, uf Vale, con cuidado Ahora aquí ya esto empieza lo chungo, eh Vale, tiene 11 de vida solo, eh ¿Tiene 11 de vida solo? Vale, pero este tío Tiene que ser un pinguer Que te flipas, eh Uf, pues no Pues lo ha matado LOL Solo tenía 11 de vida ¿Qué le ha pasado a ese señor? O sea, muy raro, eh Yo pensaba que si venía con 11 de vida Es el típico que luego te revienta Afilado 1 y empuje 2 O sea, LOL Vale, a ver Eh, voy a mirar que tenía en la espada A ver, afilado 2 Vale, me lo guardo Afilado 3 LOL Afilado 3 tengo Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad LOL Afilado 3 Vale, a ver que tenía en el casco Este afilado 2 me lo guardo también Protección 2 en el casco Para mí A ver, eh Protección 2 en el casco Para mí, eh Me ha afilado 1, lo tiro Esto también lo tiro Vamos a ver las botas De este hombre también Que puede estar muy interesante Protección 2 en las botas Mami, me he dopado O sea, este señor ¿Por qué ha llegado con poca vida? No lo sé ni yo Pero bueno, solo quedamos 3 personas, chaval LOL 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 Vale, una flecha gratis A ver, eh Tengo aquí Protección 2 Protección 2 Vale, me faltan los pantalones Lo único Entonces, a ver Jun que está aquí Voy a ver Pantalones Y el libro de protección 2 Vale, pues ya está Ya voy Full protección 2 Espada de afilado 3 Arco de poder 3 Loco Venga ya, chaval Arco de poder 3 ¿Cómo revienta esto? A ver, venga Ahí va, señor, eh Venga, señor Venga, señor Vale, vale Si este señor viene con el arco Le reviento, eh Vale, venga Ahí voy, ahí voy Venga, vamos, vamos, vamos Ahí está, eh Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Oh, muy buena Muy buena, muy buena 8 crozones 5, 1 Y pum Buah Muy bien, muy bien, tío Muy bien Madre mía Esta es mi mejor partida De pvp suave de la historia Tío, poder 1 No es que poder 3, tío Madre mía Voy todo pao, eh Vale, protección 2 A ver, este arco tiene poder 1 Es que ya No va a poder mejorar nada Lo que tengo, eh O sea, como no tenga protección 3 En alguna parte de la armadura Esto está bastante, bastante Hecho para la final Vale Madre mía Tengo pociones de regenación A tutiplen Eh, tengo aquí Pociones de daño Eh, arco con poder 3 Pfff No, no sé qué hacer ahora mismo Estoy súper nervioso Queda Kai6 Pues venga Bueno, vamos a la ronda final Full protección 2 Espada de afilado 3 Hieropilidad 1 Y empuje 1 Arco con poder 3 Un pico La manzana de oro 43 flechas Eh, la comida Poción de daño instantáneo Y 2 de regeneración Ya sabéis que en la zona de la final Tenemos un super salto Y también tenemos La poción de velocidad Si no me equivoco Con lo cual Vamos a ver Qué tal salé Este PvP del final Por favor Quiero ganar Mi primera partida De PvP Suba Grabada, ¿vale? Porque en directo A lo mejor si he ganado alguna No lo sé Pero jugando Si he ganado 1 o 2 Así que venga Quiero grabarla Para todos los platinitos Para que vean Cómo se gana El PvP Suba Con más potasio Con más potasio De la historia Venga, chaval Vamos a la ronda final ¡Woohoo! Vale Ahí que nos vamos, eh Preparados Venga, yo sí que estoy preparado A ver, aquí entro Poción de salto Y poción de velocidad Vale, me tomo la de velocidad ya Y ahora me tomo la de salto Lo bueno es que tengo poción de... Poción Eh... Espada de empuje Y a lo mejor le puedo tirar A la lava a la parte de abajo, eh Así que venga, con cuidado, eh A ver, venga, señor Súbase Súbase que tengo arco con poder 3, eh Toma Toma flechica Toma dos flechicas Vale, vale Vale, con cuidado Venga, ¿cuánta vía tiene? Vale, tiene mucha vía todavía, eh Venga, vamos Perfecto, perfecto, perfecto Dios, le quito un montón, eh Le quito un montón Le quito un montón Dios, el super salto este Con cuidado Venga, lo mato, eh Lo mato, lo mato, lo mato Y... Toma Bien, perfecto Ahí está Vamos más Si soy sub GG, señor Hemos ganado la primera partida De PvP Swap En el canal Sí, señores ¡Vamos! Bueno, platritos Estamos aquí en la segunda partida De PvP Swap Después de conseguir Esa super victoria En mi primera partida Así que ya Comenzamos ya A ver si llegamos al final Y a ver si conseguimos ganar O al menos dar un buen PvP En esta segunda partida Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí en el cofre? A ver, esto por aquí Esto por aquí Venga, perfecto Me va a dar tiempo, creo yo Me va a dar tiempo Me va a dar tiempo Vale, vale, vale Me va a dar tiempo Me va a dar tiempo Dime que sí Dime que sí Dime que sí Quiero pillar al menos una cosa No he pillado nada Vale, no pasa nada A ver, espada en el 1 Y allá que nos vamos Venga Primer duelo de esta segunda partida Vámonos, vámonos Vámonos Vale, venga Sube, sube, sube Ahí está, venga Le dejo subir Y ahora a pelear Venga, a pelear a todo el mundo A pelear a todo el mundo Vale Oh, se cayó Y se reventó todo Pumba Vale, vale Perfecto Primera skill De esta segunda partida Vamos a ver Si tenemos cosas En el cofre de aquí Seguramente sí Vamos a ver Vale, está todo Está todo perfectísimo Todos los libros Todas las botellitas Me gusta, me gusta Así que venga Vamos a encantarnos Exactamente igual Que en la primera partida El peto con protección 2 Los patrones protección 1 La espada del arco Y luego ya Lo que vaya saliendo Así que a ver Primera, antes que nada Vamos a echarnos aquí Los nivelitos Cinco niveles como siempre Ahí está, perfecto Y a ver Peto, peto con protección 2 Muy bien, vale Pantalones con protección 1 Muy bien, vale La espada con afilado 1 Y el arco con poder Me gusta Vale, a ver Primera, antes que nada Vamos a equiparnos aquí ¿No me había equipado las botas? ¿En serio? No me había equipado las botas El retraso Vale, el arco aquí al 2 Y ahora los niveles que me quedan Vamos a ver si salen Unos encantamientos suki y truquis A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos protección 1 en las botas Y en el casco protección 1 ¿Vale? Bueno, venga, ya que nos vamos Vamos allá Segunda ronda Vale, es el mismo mapa Es el mismo mapa de antes, eh Vale, si llego el primero Le puedo tirar, eh Si llego el primero Le puedo tirar Mira, 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 mira Vale, ahí está Lo acabo de tirar Lo acabo de tirar Ya está, ahí está Vete para aquí Vete para aquí, amigo Vale, vale Va a fugir el plan de faul, eh Va a fugir el plan de faul Venga, venga Tiene una vida Bien, perfecto Lo ha matado No hemos pillado nada del señor Y lo malo es que al estar En el mismo mapa Pues no vamos a pillar nada En el cofre del medio Si no me equivoco Esto va a estar vacío ¿Vale? Pues nada Tenemos que aguantar ahora A la siguiente ronda Venga, vamos Siguiente ronda Al fin ¿Contra quién nos tocará esta vez? Mira, se ha dejado cosas aquí, tío Vale, tiene que estar allí arriba el señor A ver, vamos a intentar encontrar su nombre Mira que cosa cheta Al que tenemos Arco con poder 2 Vale, me mola, me mola Peto con protección 2 Vale, esto ya lo tenía Y espada normal Vale, vale Vamos a esperar A ver si el señor viene Tengo arco con poder 2 O sea, esto puede ser La clave Perfectamente, eh Vale, a ver si lo ves Es que este mapa no me gusta nada Porque no veo a la gente O sea, no se les ve venir, tío O sea, como no mires bien los nombres O las escaleras O lo que sea No te vas a dar cuenta Si el señor viene o no Es que capaz que no hay nadie En esta isla Y estoy aquí en plan Alerta, ¿sabes? No lo sé, tío No me quiero jugar ¿Habrá alguien o no habrá alguien? Señor, a ver Eh, hola Hay alguien No hay nadie Eh, no sé, tío No me fío Me da miedito esto, eh O sea, me da mucho, mucho miedito Venga, vamos a subir por las escaleras Hola, hay alguien Hola, hola Mmm, parece que no Aquí debería de spawnear el señor, eh No Me cago, me cago Me cago Venga, venga ya, chaval Míralo, míralo El tío, chaval Míralo Míralo Vale En esta isla sí que no me ha tocado a nadie, eh Madre mía, tío Madre mía, tú Madre mía Qué camperaco Feufore de ese, chaval Lol O sea What the fuck What the fuck ¿Sabes? Lol Increíble, tío Madre mía Eh Venga, campero Ala Bueno, al fin He conseguido matar al tío ese que solo se estaba escondiendo todo el rato, tío Madre mía O sea Qué santo miedo me había dado ese señor Te lo juro, eh O sea Estaba súper, súper nervioso Pero nos encontramos aquí de nuevo en la batalla final Vamos a tomarnos aquí la poción de velocidad Y ahora la poción de salto Y venga, a ver si conseguimos ganar esta segunda partilla Vale Tengo espada afilado 2 Tengo algo con poder 2 Así que venga Por favor, que salga todo bien Y que pueda conseguir una nueva victoria Venga, venga Señor Ahí viene Señor viene todo pa'o, eh Venga, vamos Perfecto, perfecto, perfecto Vale El tío tiene muy buena espada, eh Tiene muy buena espada, eh Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Le reviento, le reviento, le reviento, le reviento, le reviento, le reviento, le reviento Y bien Ahí está Ahí está Segunda victoria en PvP Swap En este súper bien Así que bueno, platinitos Es verdad Espero notar muchísimo este primer vídeo de PvP Swap Dejar un like si os mola Y si queréis ver más vídeos Y nos vemos mañana con más Hasta luego, platinitos Adiós ¡Vamos!